Hola, bienvenidos a Tutowindies. Si has llegado hasta este vídeo es porque te gustaría saber cómo desactivar la interfaz de Steam, también llamada Overlay. Esto es, la verdad, la interfaz de Steam es muy tedioso porque hay veces en las que estás jugando a algún juego, ya sea de Steam o de otra plataforma, y de repente se abre la interfaz. Esto es bastante molesto y aparte son muchos los hilos de foros en los que muchos usuarios dicen que esto de tener abierto en segundo plano la interfaz de Steam hace que el rendimiento de los juegos baje notablemente y te bajen los FPS y demás. Por eso, en este videotutorial te voy a enseñar cómo desactivar la interfaz de Steam tanto para un juego en concreto como para todo el catálogo de juegos de Steam. De esta manera, pues la interfaz no se abrirá más sola mientras estás jugando. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web, que en concreto es esta, donde recojo los pasos más importantes que veremos en este vídeo a modo de fotos explicativas. Bueno, ¿cómo podemos desactivar la interfaz de Steam en un juego en concreto? Pues lo primero que tendremos que hacer es ir a nuestra cuenta de Steam y una vez que estemos dentro, pues lo único que tendremos que hacer es ir a biblioteca y seleccionamos uno de los juegos disponibles que tengamos. Lo seleccionamos con el botón derecho del ratón y le damos a propiedades. Una vez dentro de propiedades, nos aparecerá en la pestaña general una ventana como esta y tendremos que deshabilitar la pestaña que pone habilitar la interfaz de Steam. Pues nada, le damos aquí y le damos a deshabilitar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya no se abrirá más la pestaña de Steam relacionada con este juego, el juego que he elegido, que en concreto será Dragon Ball Xenover. Bueno, ¿pero qué quiero hacer si no quiero recibir ninguna notificación y que se abra la interfaz o el overlay solo en cualquier tipo de juego? Bueno, pues muy sencillo. Tan solo tendremos que ir justo aquí arriba a la izquierda donde dice Steam en la pestaña esta, le damos y entramos en parámetros. Una vez dentro de parámetros, nos vamos aquí donde dice en la partida y si nos fijamos pone habilitar la interfaz de Steam. Y aquí pone Steam puede permanecer activo durante la partida, permitiéndote acceder a las funciones de la comunidad Steam mientras juega. Esto es nefasto para rendimiento, ya que si tienes de fondo Steam abierto, pues la verdad, a ver, que lo vas a tener abierto, pero no tendrás habilitado la interfaz, con lo cual ganarás unos cuantos FPS. Así que nada, lo desactivamos y le damos a aceptar. Y listo. De esta manera, pues ya la interfaz de Steam no se volverá a abrir sola y tampoco permanecerá abierta en segundo plano mientras jugamos. De esta manera ganaremos rendimiento. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deje a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse a Tutowin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!